La crisis sociopolítica iniciada en 2018 ha dejado cientos de presos políticos que en su mayoría han sido excarcelados y que mantienen su organización interna con capacitaciones sobre la política del país. Así lo confirmó la exrea trans Victoria Obando. Hemos venido organizando, dando monitoreo a los excarcelados que el gobierno ha estado dando libertad. Hemos estado dando un monitoreo y un seguimiento a la situación de represión que viven ellos con el asedio de las patrullas policiales que llegan a sus casas. Hemos estado pendientes de si alguno de ellos necesita moverse para sentirse un poco más tranquilo y poder trabajar en función de la construcción de la Nueva Nicaragua. De momento aquí en Managua hemos conformado un grupo mixto llamado Grupo de Reflexión en donde participa el historiador y docente Ricardo Valtodano y el excarcelado Roger Espinosa que son quienes están llevando a cabo la organización de este grupo. Se planifican encuentros y talleres de capacitación de cara a la historia política de nuestro país y en la creación e innovación de nuevas acciones no violentas para seguir contribuyendo a la lucha por la liberación de Nicaragua ante la dictadura. Agrega que los excarcelados preparan una propuesta para reivindicar sus derechos en un nuevo gobierno. Claro que sí, de momento se está trabajando una especie de documento en donde nosotros vamos a exponer el tipo de reparación que queremos para nosotros comenzando desde la salud mental, la salud corporal a las que muchos fueron maltratados, se les han quebrado el brazo, han quedado con discapacidades y otras afectaciones. Pero sabemos que ahorita la complejidad del país y la situación económica en la que estamos es muy compleja, es muy dura. Entonces, de momento lo que estamos haciendo es trabajar estos documentos, estas propuestas y en el momento más oportuno las vamos a exponer y a dar a conocer a toda la población. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.